Corte dramático Vale Voy a matarlos porque tengo muchísima munición Y porque Necesito el dinero Necesito el dinero Hostia no, que esto no se lo arrange Viene mucha gente Y eso me gusta Lo que no me gusta Es que no se mueran Hostia Muchos tardáis en morir Vamos ya Cuidado, cuidado, cuidado Uy, 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 no, no, por qué Por qué, por qué hago esto Emoción, ah, drama Tú, juntaos Esto es un poco arrange No, no me dan cosas Me estoy enfadando Dame cosas Hostia, pero por qué Me ha dado Vale No voy a gastar Dios santo Basta, hijo de puta Son un poco tontos Es que estoy Claro, estoy jugando también en el arrange Y ahí son muy rápidos Están muy locos Y aquí Aquí son como medio mongers No tengo yo mis cosas Es que Joder Y una granada Hostia ¿Tú por qué te quedas ahí Quieto Como un monger? No Manches B Joder Parecen tortugas Ahora B Te acostumbraste a la arrange Esto es un poco Bueno, esa ha dado algo Tú Podría usar la pistola también Llena de balas Estaba llena de prostitutas No Adiós Casi Falta poquito Ahí solo ha dado uno Dos Que Yo munición La verdad es que no Hostia Bueno, sí, sí 800 800 He hecho todo esto por 800 Oye, una granada Eso sí me Me satisface Más cosas Amigos Amigos de la nave del misterio Amigos Mil Bueno ¿Morimos aquí? ¿O qué? ¿Quién está? ¿Veis? Hay mucha munición Pero como te toca una zona Que tienes que matar Vamos a pasar las putas Oye, ese porque está En el suelo Vale Bueno Es Hostia, es un motosierry Ah, no, no Ah, muérete ya Pues hago Ay Bueno Eh Dinerito pues Que aquí cualquier Cualquier A ver Voy a pillar la culata Mira ese Pero tú eres tonto ¿Qué te pasa, amigo? Pero tú ¿Por qué no? ¿Por qué apareces ahora? ¿Por qué apareces ahora? Mira Esa gente ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la gente? Se ha caído, me han dicho Mmm Tú Tú, 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 tú Tú Oye La onda expansiva Ha sido un poco Tú, güey Y Coño ya También tengo la broken, eh ¡Hostia! Hostia, tío ¿Y esa gente? ¿Y esa gente? No No Oh, miña Ah 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 Tío Empanao Me van a matar Dios de que imbécil ¿Pero por qué? Tanto motos y arries Por culo ya, hombre Estoy haciéndome La 13 y 14 Voy a morir En torres gemelas ¡Ama! ¡Ama! ¡Amaña, amaña! ¡Amaña! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Cli! ¡Cli! ¡Pum! No, 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 no Si no quiero escapar Quiero matar Hostia, puta Tío Un lanzaminas ahí Sí que me gustaría, eh Son muchos Broken Igual la broken También está para esto, eh Eh, eh, tío Hijo de puta Qué hijo de Voy a morir Voy a morir No Con sus movimientos raros Sí, sí Mira, mira, mira Me quieren acorralar Vengan, vengan, vengan Ahí está Corre, corre No sé por qué los mato La verdad No, tío Adiós Me cago en mi puta vida Tío, qué asco Hostia, puta Tío Putos cojones ya Esta es la zona que le den por culo Ya está No dan nada Si es que no sé qué estoy haciendo Estoy haciendo gilipollas No dan nada Encima aquí, ¿sabes? Mira Que os den Esto qué A mañana No está bien, hombre Tanta Tanta estupidez La esta La mierda esta La pillo Lo de la Sí, la rompí en pedazos Sí Esto lo pillo, por cierto Para mí Para mí A ti que te den A ti también Tú, Harry Potter Que te den también Esto para mí Esto, por ejemplo Mi gente Venezuela Ecuador Colombia Es que esto ¿Cuánto dinero vale esto? Digo yo que algo valdrá Voy a tener que vender Posiblemente venda Voy bien Posiblemente venda cosas La pistola Puede ser que la venda Pero yo me voy Me voy Porque no tiene sentido O sea, no tiene sentido Esto es una mierda No tiene sentido Que le dan dinero Vale, sí Pero es que, ¿qué? O sea, voy a estar aquí Media hora matando enemigos Media puta hora, tío O media hora no Pero 15 minutos 20 Qué hombre que no Ya está bien Sabe bien los huevos Te voy a hacer picadillo Ay, Dios santo ¿Es imperativo hacer esto? ¿Es obligatorio? Pues si no lo es Me piro Coño ya ¿Aquí no hay nadie ¿Aquí no hay nadie o qué? ¿Por qué no hay nadie aquí? ¿Por qué? Ah, no hay nadie aquí Oh, estupendo Y aquí está mi objeto favorito Que es el amor El amor Está aquí Oh, no Está aquí Oh, oh, oh Coño Mucha TMP me dan Demasiada Para lo que la uso Demasiada Al final lo que voy a hacer Es acabar vendiéndola Ya está Ole, ole Madre El amor hermoso Sí, amigos El acumulador sexual Es lo que más me gusta O sea Ha sido un acierto El acumulador En realidad Es un maldito acierto Porque para este tipo de mods Es que Suele tener que estar Quitando munición ¿Qué es eso? ¿Un arma? ¿Puede ser? No tengo maletín yo para esto Ah, no Es esto Pues Esto vale 10.000, eh Pero lo necesito Joder, tío Qué asco No me lo tengáis en cuenta Voy a guardar Vic, ¿por qué cambias tildes Cuando hablas? No sé Una pistola Oye, está el lago este Es raro, eh Ahora llovió ¿Por qué digo eso? Porque es el reencuentro Con el lagarto Es mucho más Imbécil El lagarto En este modo En la versión antigua Es mucho más tonto Lo siento Ay, mi Eres lagartófago Lagartófago Como se diga Tófago no Tófago Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, hijoputa Ay Vas a morir Sin pensar Primero esa Coño Amaya Muere No le quedan muchas Está normal No Quedan dos Si no me equivoco Bueno Si hago eso No Y si hago eso Tampoco Me quedo En la puta No Qué asco Me ha dicho este En serio Ay, santo Vale Bueno, ya No Tío Qué pesado En serio Es muy pesado Venga ya, hombre Uy, qué pesado Eh Eh, le he dado 10 son Al final Pues vale Muy bien 10 Cuando el bicho este se hace más largo de la cuenta A mí es que me tocan mucho los cojones Hostia Eh ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Me voy a bañar Ahí está Ala ¿Cuánto he muerto? ¿Ocho? ¿Ocho veces? Pero ¿quién me ha matado tanto? La gente dirá Pero a mí me estoy jugando a Worldcon Tugel No, amigos No estoy jugando a Worldcon Tugel ¿Habrá un Megawarries detrás de esa puerta? Eh Espero que no ¿Aquí qué hay? ¿Qué es esto? ¿Qué me estás contando? El rifle semi-automático Loco Pero está aquí Pero qué Pero qué cojones Guau Madre mía Chaval El rifle, tío Míralo, míralo Espera, miren, miren, miren Oh my god Oh my god Ay, 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 ay ¿Hay alguien ahí? Oli No hay nadie Hashtag decepción Again Oye, ¿no hay nadie aquí? Oli ¿Nadie? ¿Pero por qué no hay nadie? Oye, soy un ser humano Que siento y padezco Porque en mi zona favorita De que me revienten la puta cabeza No hay nadie Es que Los mods antiguos Están bien De la versión antigua Están bien Pero no suelen añadir Las zonas así tranquilas No suelen meter gente Esto debería estar lleno de Megawarries Han dicho que en el castillo Voy a comer mucha polla Así que No importa Eh Ya iré agrandando Dilatando mi ano En varias direcciones A ver qué hay por aquí Nada Hostia El Megawarries En primera plana Muy madre mía Niño Ay, ay, ay No quería el Megawarries Ay, ay, ay Voy a matar al buhonero Cerdo Puerqui No tío La vida es dura Como la verdura Amaya 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 otra vez ¿Por qué no se muere? Muy señor mío ¿Por qué mi Megawarries? Hostia, se ha muerto Este es de los feos De los hijos de puta Coño Me ha hecho gastar 6 de mis 126 balas Esto no se lo perdonaré jamás Os imagináis que abro una caja Oh, mira Que abro una caja Y sale ahí un Megawarries Con una pose sexy Te estoy esperando Espero que no haya uno arriba Sería un momento sexy Pero espero que no haya uno arriba Vale, no lo hay No lo hay Solo había uno ¿Veis? Soy como los de Vietnam Que vienen y dicen ¿Pero esto qué es? O la típica chica Que está acostumbrada Que le metan 50 Por favor, ya Oh, tío Vale, esto Puede ser que esto esté pensado Para que yo no use Un acumulador ¿Eh? Puede ser Está pensado para eso Y no tener tantas balas En el inventario Pero ¿sabéis qué os digo? Que me suda la polla Me suda En serio Me suda la polla Voy a usar el acumulador Siempre Si queréis le pongo a un profesional O lo que queráis Pero el acumulador Se queda conmigo Ay, 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 ay Adiós ¿Son los 6.000? Bueno, no importa Esto Va a tomar por culo ¿2.000? Coño, creo que Que me salía mejor Vendad la munición ¿Qué más? ¿Qué tenemos por ahí? Yo creo que ya Vamos a darle al No sé si vender la pistola A ver, un momento Aquí cabe un rifle Puede que sí No sé No sé si cabe aquí el rifle Pero debería vender La pistola y el silenciador Sí Lo siento mucho Sé que tendrán muchos defensores Pero Y que me venderá bien Para ciertos momentos Sí Pero Te arrepentirás Como todo lo que hago ¿Se puede vender? No, no se puede vender El silenciador Estupendo, amigo Se puede vender Una puta mierda ¿La TMP qué? ¿Me la quedo? Sí, ¿no? Tengo mucha munición No quiero mejorar No quiero mejorar Todavía no No me da la gana No me da la gana Tú No, Vic No Bueno, estaría bien Comprar una Una castigadora Oye, porque está en inglés Estoy tangado, amigo Me llevo tus armas Ña, Ña Ña, Ña, Ña Oh, 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 oh Eh, vamos allá Oh, ojo Oye Vale, vale Digo, ¿qué pasa? Eh, me ha dado un cortocircuito mental Vale Derrame Me piro Espero que el arma siga allí Porque si no siga allí Bueno, cargo partida y ya está Pero me impundí a llorar A ver ¿Qué es ese fuego? El fuego Vale Bueno, riflecito, pues Vamos a hacerle espacio, pues Creo que sí que Sí, sí que hay espacio Mmm, estás aquí, ¿no? No te has ido Gracias Gracias al cielo Gracias al cielo Mia, mia, mia Creo que sí, cabe, ¿no? A ver Sí cabe, sí cabe Sí cabe Dicho que sí cabe Sí, aquí cabe Cabe y sobra un espacio O dos Un espacio O dos Un espacio Un espacio Un espacio Míralo, míralo Te amo, Big Cabe un huevito Te cabe un huevito, Big Pero el otro no te cabe A ver No hace gracia la persona antigua Como acerca a la cámara Ojo, ojo, ojo Mira qué hermoso es Soy muy sexual Vale, son normales Bueno, está bien Tampoco vamos aquí a llorar Miren cuánta munición Este mod me gusta Este mod me gusta Es muy lindo conmigo Big No, 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 no Te arrepentirás No tendréis mucha vida vosotros ¿No? Voy a morir Por Joder, imbécil No sé qué estoy haciendo Vale Pero bueno O sea, te dan armas Por lo que tengo entendido Y lo que tengo visto La antidisturbios No estará Muy lejos tampoco Creo, no sé Por lo tanto No merece la pena Mejorar armas Por ahora Porque no sabes La que te va a tocar Que te den Muy bien A ti Que te den Este arma para mí Hostia Pues vamos a hacer una cosa Uy, vaya Sí, eso Malgastar ¿De qué estamos? ¿Cuánta potencia Tiene este arma? Por favor Tiene siete Big No me llaman Como dice el bebé Bueno, pues Estupendo Lo que sí que veo Que los enemigos A ver A ver, a ver, a ver Vale No ponen enemigos Estoy viendo Que no estén en el juego O sea No ponen más De los que estén Bueno, más munición De rifle Eso es bueno A ver si hay algún enemigo Desde aquí Que le pueda reventar La puta cabeza Vale Aquí habrá un mea warris O sea De primero Lo primero Vale Amigos Vale Hay un motosierry ahí Voy a intentar matarlo Con el rifle Ya que aquí hay rifle Pero Sinceramente No he gastado Apenas munición Y no me está pareciendo Difícil el mod Yo no sé La verdad Sí que es cierto Que tengo el acumulador Pero apenas he gastado Mierda No saltes ¿Saltas? ¿Dónde estás? Amiguito No, 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 no Vale Muerto Vale Lo que quiero decir Es que El mod El El mod de acumulador El El acumulator Plus Está bien O sea A acumular munición Pero no No he necesitado Gastar millones de balas Hombre Antes sí Cuando me quedan matando Hijos de puta De esos sí Pero tampoco era necesario Lo he hecho Y me han matado Y he seguido O sea No es algo necesario Pienso Siento A ver Munición por ahí ¿De qué? ¿De? ¿De qué es eso? ¿De broken? Borgome la vida Oh my god Vas a acabar con 999 de broken Pues ojalá No siento ninguna pena Pero ninguna pena Chaval Ninguna Ay mi Pero es que claro Con mucha munición Y claro Por culo hombre Y si sobra La vendo Me hago rico Compro todo Vale ¿Hay alguien por allí? No Estupendo Nada bien Ahora sí Pues vendrán Mil warries Puede ser O mega warries O lo que sea Porque Conozco A estos mods Son así todos A ver Oh que lindos Miren por todos lados Vale La verdad es que me gustaría Que no se cayeran Pero Bueno Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo bien Que vengan Porque igual Me dan riquezas Hay una allí Que me está esperando No sé por qué Tú Cerda Ven aquí Anda Porque necesito Porque necesito Sus riquezas Riflecito pues Va Riflecito pues Que es que No es por nada Pero acumula Muchos riflecitos pues Tú 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 Soplas Me la Soplas Soplas Vamos a usar Riflecito